¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un choc. ¿Un qué? Curiosidades y más presenta Galilea Montijo se rompe un dedo pero se acuerda de Belinda y su famosa frase. Pese a las polémicas que han surgido en torno a Galilea Montijo, ella se ha posicionado como una de las conductoras con mayor popularidad en la pantalla chica. Sin embargo, la conductora en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán, por lo cual ha tenido que salir a alzar la voz y defenderse para desmentir cualquier cosa que se diga y pueda perjudicarla. Pero también Galilea Montijo intenta ser una de las figuras más atractivas en sus redes sociales para intentar tener a sus fanáticos informados y entretenidos con su contenido, aunque en esta ocasión lo único que provocó fue preocuparlos. Fue a través de sus redes sociales que Galilea Montijo publicó una imagen que estremeció a sus fanáticos. Era un collage en que por un lado se podía ver la radiografía de un pie, pero por otro lado dejó ver su pie en el que se notaba que la parte de su dedo se encontraba lastimada. Lo que me faltaba, fractura, ganando como siempre, se puede leer en la publicación. Y es que de esta forma Galilea Montijo imitó a Belinda. Hasta el momento, la también actriz no ha dado a conocer más detalles, pero fueron sus compañeros del programa matutino quienes revelaron que lamentablemente Galilea habría sufrido un par de caídas durante el programa. A pesar del dolor, Galilea Montijo lo tomó con mucho humor e incluso lo compartió con sus fanáticos, pero por esta razón tuvo que ausentarse de hoy. Mientras que los otros conductores le desearon su pronta recuperación y buenos deseos para que pueda volver muy pronto a hoy. Y es que aunque Galilea Montijo se habría lastimado fuerte, decidió seguir con el programa y en ningún momento se retiró, a pesar de que se sentía incómoda por el accidente, pero seguramente ahora tendrá que guardar reposo. Desde que se dio a conocer de que Belinda y Cristian Nodal se habrían separado, uno de los cuestionamientos más sobresalientes sobre dicho rompimiento fue que era lo que iba a hacer la cantante Belinda con su anillo de compromiso que supuestamente tiene un costo de 3 millones de dólares. Y es por eso que la conductora Galilea Montijo se atrevió a aconsejar a Belinda, mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan, por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar, comentó la conductora en relación al anillo de compromiso que tiene Belinda. ¿Y tú qué opinas de que Galilea Montijo ocupó la frase de Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!